Y así, huérfanos de abrazos, con labios de amor sin besos, vamos construyendo un mundo distante de aquel que quiero. Hoy duele la lejanía, antes querer a los viejos era mantenerlos cerca, ahora es asistencia lejos. Hoy, guardados y muy pendientes a médicos, enfermeros, paramédicos, científicos, que valientes escuderos que se enfrentan día a día a algo que no comprendemos. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Todavía no sabemos, hay tantas interrogantes, todo el planeta está enfermo, unos sufren la pobreza, la calle es un grito hambriento. Hay tanto individualismo, el dolor se hace extranjero, la indiferencia de algunos repugna cuando la vemos. Se aprovechan, nos inmutan, porque aún no ha sido con ellos. Cuando esto pase mañana, los poderosos, los menos, reclamarán tantos triunfos como si fueran trofeos, sabiendo que a la salud la cambiaron por dinero. Tristeza da la verdad, algunos sufriendo enfermo, llorando sus soledades y otros llorando recuerdos. Pero nada será igual, porque el orden se hace nuevo y trae nuevas instrucciones que quizás no conocemos. Sin embargo, entre la gente se harán recientes senderos y las flores del amor se abrirán al firmamento. Habrá en las manos caricia y habrá petones de pecho de los genuinos que duran casi hasta romper los huesos. Y en las casas y en los barrios, por aquellos que se fueron sin tiempo de despedida, sin tumba en el cementerio, todas las noches habrá. Un minuto de silencio.